¿Ya conoces el pueblo mágico de Aculco? Este municipio mexiquense lleno de riqueza natural, cultural, histórica, gastronómica y artesanal se erigió un 19 de febrero de 1825 y fue declarado pueblo mágico en el año 2015. Aculco se encuentra rodeado de montañas, peñas y cascadas, que lo hacen uno de los destinos imperdibles del Estado de México para vivir grandes experiencias. Se ubica a tan solo hora y media de la Ciudad de México y a una hora de Toluca. Entre los sitios naturales que puedes admirar están la Cascada de la Concepción que alcanza más de 25 metros de altura. Además, sus paredes de basalto la hacen el lugar perfecto para practicar rappel. También está la Cascada de Tixiñú, con una caída de 15 metros de altura, con un cañón en el que puedes realizar camping, rappel y ciclismo de montaña. Ambas cascadas son un gran espectáculo de la naturaleza. Aculco tiene el privilegio de compartir uno de los cuatro patrimonios culturales de la humanidad del Estado de México, el Camino Real Tierra Adentro, que era utilizado como una vía importante del comercio antiguo. Si de turismo religioso se trata, en este pueblo mágico puedes encontrar la Parroquia de San Jerónimo, construida en 1540. Su arquitectura es de estilo barroco. O el Santuario del Señor de Nente, pequeño santuario de arquitectura moderna. Otro sitio que debes visitar durante tu estancia en Aculco son los lavaderos públicos, construidos en 1882 para uso de la comunidad, y que en la actualidad son parte de las leyendas y crónicas del municipio. No te puedes ir de este destino sin probar sus famosos y tradicionales quesos artesanales, de diferentes tipos y elaborados en sus más de 60 talleres. El pueblo mágico de Aculco está listo para recibirte. Ven y vive una gran experiencia Edomex. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.